Universidad Huracán Recinto Nueva Guinea continúa con la formación de nuevos profesionales para cumplir sus objetivos de contribuir con el desarrollo de la educación superior en la costa caribe de nicaragua estamos preparando examen de grado que se está desarrollando con 21 estudiantes de la carrera de administración de empresas convencional mercadeo ellos son profesionales que van a salir con muchas habilidades muchas destrezas preparadas en el campo de la administración no sólo de nueva guinea sino también de colonia aledaña y de municipios aledaños y como nuestra filosofía también lo apunta en ese servicio comunitario que damos también esta universidad comunitaria intercultural abierta a todos los procesos académicos antes de salir de la carrera ya estaba elaborando y los conocimientos que la universidad ahora can brinda pues me han servido de mucho porque estoy poniendo en práctica los valores ejercidos en el perfil de la administración y este y poderlos destacar no esté en cada etapa de mi vida y en el puesto en el trabajo en el que actualmente estoy desempeñando y para que estoy súper conforme de saber que soy un profesional de la universidad están capacitados para crear sus propios negocios sus propios microempresas y poner en marcha esos conocimientos que aquí han alcanzado en el marketing digital ellos van preparados con las nuevas herramientas que ofrece la tecnología para aportar de manera significativa y cambiar la forma de venta la forma de ofrecer nuestros productos y servicios y lo que está demandando la población lo que está demandando la sociedad que es más mucho más de lo que antes se podía hacer en este proceso de ventas nobel timoteo agüero es un estudiante hondureño quien pertenece al grupo étnico mayagna de la comunidad kraus irpi del departamento gracias a dios nobel llegó a nicaragua en el año 2016 cuando aplicó a una beca en la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe de nicaragua huracán supe que la universidad estaba facilitando con con beca a los estudiantes que bueno que desea superar se va entonces por por medio de ese yo estoy aquí bueno la universidad que trabaja con los pueblos indígenas aquí no hay discriminación aquí todo la igualdad tenemos aquí no importa que el pueblo viene de dónde viene sino que aquí le dan los conocimientos bueno ya saliendo de la universidad mi meta es ya irse a mi comunidad y trabajar con ellos a cinco años de su llegada al país nobel este 2021 culmina su carrera académica con la realización del examen de grado una vez que reciba su título piensa regresar a honduras para servir a su comunidad la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán en su fuerte énfasis en la formación de profesionales es reconocida internacionalmente por ser la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina para huracán les informó nelson ramírez huracán la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina